Bienvenido, bienvenida. Estás entrando en el espacio de tu mente, donde la imaginación altera la realidad. La puerta del espíritu se abre y aquí comienza la aventura. Estás entrando a tu yo cósmico. Los siete chakras son estaciones de energía que a lo largo de nuestra vida se van bloqueando con emociones y pensamientos. No permiten que nuestro poder fluya correctamente. En esta meditación vamos a quitar esa basura que detiene nuestra energía, haciendo fluir de nuevo todos los chakras. Prepara tu lugar de meditación. Ponte cómodo. Estírate y relaja tu cuerpo. Una vez listo, cierra tus ojos. Haz una respiración profunda y suelta todas tus tensiones. Enfócate en el presente y deja atrás tus pensamientos. Disfruta de este momento que es tuyo y solo tuyo. Que nadie ni nada más se apodere de tu momento. Mantente tranquilo y escucha mi voz. Visualiza una fuente de energía de color rojo que se encuentra en la base de la columna vertebral. Puedes imaginar esta energía como un manantial o simplemente como una luz. Este punto de color rojo en la base de tu espina dorsal es tu chacra raíz. El encargado del cuerpo físico y su energía y se bloquea con el miedo. Para poder hacer fluir este primer centro de energía, tienes que liberarte de tus miedos. Los principales temores son a no tener suficiente, miedo a morir o incertidumbre ante la vida y el futuro. Deja fluir todos tus miedos y sustituyelos por confianza, por amor. Te dejaré un momento para que sueltes tus miedos. Hazlo ahora. Yo me uniré más adelante. Hazlo ahora. Gracias por ver el video Al final del camino todo estará bien Eso es una certeza No tengas miedo Ahora imagina que esta fuente de energía de color rojo Que se encuentra en la base de la espina dorsal Se hace más intensa Más brillante Más y más brillante Es un rojo muy, muy puro Sube por tu espina dorsal a tu segundo chakra El sacro Y está ubicado a 10 centímetros por debajo de tu ombligo Visualiza una fuente de energía de color naranja en ese punto Este chakra se relaciona con el placer Y se bloquea con el dolor y la culpa Para poder hacer fluir este chakra Libérate de estas emociones negativas Con el perdón Si alguien te hizo daño alguna vez Y aún tienes esa sensación de dolor dentro de ti Tienes que soltarlo Tienes que soltarlo Perdona Deja que el dolor se vaya Si comprendes la sabiduría De que todas las personas tienen su propia batalla interna Podrás soltarlo Te dejaré un momento para que perdones Y dejes fluir esta energía Hazlo ahora Deja que el dolor se vaya Deja que el dolor se vaya Imagina que esta fuente de energía De color naranja Se hace más intensa Más y más pura Sube más por tu espina dorsal Llega hasta la tercera estación Llega hasta la tercera estación de energía Es de color amarilla Y se encuentra en el ombligo Es el chacra del plexo solar Y se relaciona con la fuerza de voluntad Y se bloquea con la vergüenza La voluntad de la vergüenza Adiós No me gusta t'esta No me ajuda Gracias por ver el video Ahora visualízate como un nuevo ser Decidido y con una voluntad inquebrantable Esta fuente de energía de color amarillo Se hace más intensa y pura Tu energía fluye y fluye Cada vez más Continúa tu camino por la espina dorsal Hasta llegar a la altura del pecho Aquí se encuentra el chakra del corazón Imagínalo como una fuente de energía De color verde Este centro de poder Se relaciona con el amor Y se bloquea con el dolor La decepción Y el deseo de no amar Deja que vengan a tu mente Momentos donde hubo decepción Momentos de rechazo Donde ya no querías amar Y liberalos Te dejaré un momento para que lo hagas Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 Siente que llega a ti Un amor incomparable Reconfortante Ilimitado E incondicional Puedes sentir esto En forma de un abrazo cálido Tu energía del corazón De color verde Se hace más intensa Toda la mala energía Estancada en esa zona Se desvanece Y el color verde Se vuelve más brillante Y puro Sube más por tu espina dorsal Y estaciónate a la altura De la garganta Ahí está el quinto chakra Y es de color azul Y es de color azul índigo Es el chakra de la verdad Y la palabra Y se bloquea con las mentiras Con el daño que hacemos ¿Qué tanto dañamos o hacemos sentir bien a otros con las palabras? Esa misma medida Es en la que se bloquea esta estación de energía Si alguna vez dañaste a alguien con tu palabra Visualiza ese momento Y luego libéralo Simplemente pide perdón por estas faltas Y proyecta amor Sinceridad Humildad Te dejaré un momento para que lo hagas Cuál es truste de ver que tú Todoiyorum Tu別ras Por eso Pero Es un momento para que lo hagas Success Sol Es un momento para que de alguna forma Gracias. Imagina cómo la energía de color azul índigo de tu garganta se hace más intensa y hermosa, completamente pura y brillante. Sube hasta tu tercer ojo, ubicado en el entrecejo. En este punto, visualiza una fuente de energía de color violeta. Este chakra se relaciona con el discernimiento y se bloquea con la ilusión. Ilusión es creer que estás separado de los demás. Ilusión es creer que eres mejor que los demás. Es creer que somos este cuerpo. Creer que tu hermano es tu enemigo. En realidad todos somos uno. No somos sólo este cuerpo. Todos somos iguales y cada uno de nosotros, sin excepción, somos hijos de la luz divina. Acepta estas verdades y dispersa la ilusión. Hazlo ahora. Hazlo ahora. Gracias. Gracias. Este punto, en el entrecejo, se hace más pura y más nítida. El chakra del tercer ojo ha sido restaurado. Sube aún más hasta la parte más alta de tu cabeza. Imagina una fuente de energía en ese punto de color blanco. Este es el chakra de la coronilla y se bloquea con los lazos mundanos. Todo aquello que te ata al mundo físico debe ser liberado, como la posesión de las cosas. Tú eres un ser espiritual sin carencias. Tu vida trasciende más allá de cualquier cosa física. No necesitas nada de este mundo. Suéltalo. Te dejaré un momento para que lo hagas. Yo me uniré más adelante. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ahora reafirmemos los siete chakras En la parte más baja de tu espina dorsal de color rojo Por debajo del ombligo naranja Subes a tu ombligo y es amarillo Subes a la altura del corazón y es de color verde Luego a tu garganta y es de color azul índigo muy intenso Luego subes a tu tercer ojo y en esta estación está el color violeta Por último llegas a tu cabeza y es de color blanco Todos estos colores están conectados y alineados a tu espina dorsal Imagínalos todos e intensifícalos un momento De esta manera Se han restaurado y limpiado tus siete chakras No olvides que la energía se mantenga limpia y fluida Depende de tus actos y de tus pensamientos Esta meditación ha terminado Haz una respiración profunda Y comienza a moverte suavemente Tómate tu tiempo para recuperar tu estado habitual Luego cuando estés listo Abre tus ojos Despacio Tranquilo Gracias por estar aquí Déjame un corazón en los comentarios Si te ha gustado esta meditación Comenta que centro de energía se te hizo más difícil liberar Para compartir con los demás Gracias de nuevo Y nos vemos pronto Si deseas apoyar este canal Puedes hacerlo a través del botón de gracias Estaré sumamente agradecido Gracias por ver el video Gracias por ver el video